La gente fue casual, de acuerdo, lo expresó por el hijo. Venían bajando hacia la ciudad por la avenida Asunción y el hijo lo manifestó que se desvaneció y cayó al pavimento. Desde lo que cree que se desvaneció y por eso cayó al pavimento porque venían bajando despacio. ¿Esa persona venía en una bicicleta? Los dos venían en una bicicleta. El hijo venía unos metros más atrás y el fallecido también venía un poco más adelante, unos metros. ¿Pero él venía solo en su bicicleta? Claro, cada uno venía en una bicicleta. Y bueno, eso es todo lo que pasó. Y bueno, después vino la ambulancia y examinó al señor y dio el diagnóstico de paro carrespiratorio al señor Tránsito Ruiz, que se llama fallecido, de 60 años. 60 años. 60 años en domicilio en barrio Autódromo. Bueno, ¿esto en qué horario sucedió? Esto ocurrió a horas 8.40 aproximadamente. ¿Hay más testigos del hecho o solo es el hijo? Hasta ahora tenemos la declaración del hijo nada más. Después había un personal de agrotécnica fueguina, pero no estaba en estos momentos. ¿Las causas se están investigando? Aparentemente se dio un paro cardiorrespiratorio. Eso es lo que nos dijo el médico del SAMEC. Y estamos esperando ahora que venga el médico legal de policía para dar otro diagnóstico, o si lo hace a una autopsia o el diagnóstico, únicamente lo que dijo el SAMEC. Gracias. 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 Gracias.